Buenas tardes. José Luis es casi como José Luis Moreno. Lo que pasa es que como no he ido a la playa, se ha quedado cano. Voy a ser muy breve, tocaré una o ninguna. Porque nos tenemos que ir a cenar a la una de la mañana, entonces seré breve. Soy la parte seria del espectáculo. Voy a tocar una canción triste. Estando yo en el servicio, una carta recibí, que mi novia estaba grave y me tuve que venir. Al llegar al aposento, estas palabras me ha dicho, acompáñame a la tumba, que allí será mi destino. Acompáñame a la tumba, que allí será mi destino. Ya la llevan a enterrar por las calles de este pueblo, y yo la fui a acompañar hasta el mismo cementerio. Y yo la fui a acompañar hasta el mismo cementerio. Mira si sería bonita, y hasta el mismo encerrador. Tiro la pala y el pico, hasta no la entierro yo. Tiro la pala y el pico, hasta no la entierro yo. Y al echar la caja lo yo, coqué un pañuelo y tapé, que no se manché de tierra carita que yo besé. Y ahora soldadito llora, no tienes por qué llorar. Ya no quiero más mujeres, he perdido la ilusión. La mujer que más quería, la llevo en el corazón. La mujer que más quería, la llevo en el corazón. La mujer que más quería, la llevo en el corazón. Voy a dedicarle esta escopla, señora, por dejarnos enchufar ahí, que luego ya vendrá las denuncias y los disgustos. Por dejarnos enchufar, por dejarnos enchufar seguro que corre un riesgo. Cuando llegue la factura, la factura que se hace, la pasa a riesgo. Seguro que cobra todo, seguro que cobra todo, aunque alguno no lo crea. Y si tiene algún problema, él es alcalde de Olea. Y para reclamar algo, donde él es alcalde de Olea. Y para reclamar algo, donde él es alcalde de Olea. el tractor. Vaya un día que hoy amplía, vaya una temperatura y es que es un día muy bueno. Y tienen este tractor que utiliza el magdaleno. Y tienen este tractor que llaman el magdaleno. Ser de novia en internet, ser de novia en internet y mirarla por la caja, de poco te ha de valer si acaso hacerte una hierba. De poco te ha de valer si acaso hacerte una hierba. Y esta viene para seco, y esta viene para seco un amigo al que yo quiero. Le veo todas las mañanas, trabaja de basurero. Perdóname amigo seco, perdóname amigo seco que hago yo la aclaración. El mozono es basurero que esté viaja en el camión. El mozono es basurero que va encima del camión. Como tiembla este templete, como tiembla este templete, madre mía y el que miedo. Como se descalza el carro, yo me bajo allá hasta Oviedo. Como se suelta este carro, yo me bajo allá hasta Oviedo. Me viene la despedida, me viene la despedida, no voy la quisiera dar, porque mucho me ha gustado la manera de escuchar. Porque mucho me ha gustado la manera de escuchar. Las palmas, que sé que lo estáis deseando. Cuando queréis las palmas, no os cortéis, que aquí están en su ventana. Señora, un vino pa' todos, que luego ya vendrá el alcalde a pagarlo, si se acuerda. Voy a cantar unas coplas a lo ligero. ¿Hay algún cazador entre el público? ¿Sí, no? ¿Hay alguno? Pues mejor que no lo digas. La primera copluca siempre va mala, porque sale con miedo y a ver rompala. Cada vez que te veo se me endereta, el rabo de la boina de la cabeza. Cada vez que te veo la salla rota, el palillo del medio se me alborota. Y un cazador cantando, cazador ciervo, si llevo para casa solo los cuernos. Y su esposa le dijo por ignorante, con los que yo te pongo tienes bastante. Esto espero que no me pase a mí, que tengo un creo pequeño. Y ahora un niño en la cuna dice su madre, calla que vino un ciervo y era su padre. Por las eras arriba van por al trote, más corre la sobrina que va al galote. Y a tu madre la meto y a ti te saco, pese a tu mar del bolso para tabaco. Tu marido y el mío van a la fuente, con un cuerno en la mano y otro en la frente. Niña de balear no hay quien te quiera porque dice que vienes de forma entera. Y una moza pregando dijo al puchero, ojalá te volviera el moco soltero. Y el puchero contesta con disimulo, cómrete nuestro plazo, limpiame el culo. Mota con albañiles, no te embeleces, que te hacen las chapuzas de nueve meses. La despedida ha dado no me han oído y el que ha llegado tal vez se lo ha perdido. La despedida ha dado de mis cantares al corazón y al alma le echo la llave. Mota con albañiles, no te embeleces, que te hacen las chapuzas de nueve meses. Mota con albañiles, no te embeleces, que te hacen las chapuzas de nueve meses. Gracias.